Necesitamos sacar este remix, Junk Sister sobre Mala Mía de Tunechi Kid La noche de este miércoles 15 de noviembre, el artista proveniente de Jilicura, Junk Sister, se pronunció sobre Mala Mía Tema, originalmente de Tunechi Kid, estrenada en un inicio el 1 de enero de 2021 junto a la producción de Jigo Beat y Junk Baras, que hasta la fecha acumula más de 17 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify El chulito, por medio de su cuenta de Instagram, le metió presión a Tunechi, dado que es un tema que la fanaticada lo está pidiendo hace mucho tiempo Necesitamos sacar este remix, señaló el cantante Postuló a ser subida a las redes sociales del Sister, la historia se le ha borrado de su cuenta pero cientos de fanáticos alcanzaron a poder observarla, mientras que de fondo se escuchaba la parte del propio en Mala Mía ¿Pero y tú estás esperando este tema? Recuerda que si te gusta mi contenido o si deseas salir una promoción, puedes hablar en mi cuenta de Instagram, arroba Chirtotipo